Dicho ayer, ¿cuántos? 60 millones de euros. Pero es lo que firmó, lo que vale. Lo que vale. Está bien, digamos, si quieren, no la voy a ni a ellos ni a los hijos. No, pero no es lo que... Y si algún día viene un club y se lo paga al Inter, para llevárselo, no es que esa plata va ahí, cargó al Inter. Sí, dormí cinco horas de siesta. Escuchame, aunque hoy el pibe, supongamos que no hace más un gol en su vida, el Inter lo... Ya no necesita trabajar más la piba, ni ella, ni los hijos. No, no, porque además por arrastre, el contrato lo tiene que firmar. Ayer me decía, Ani, ¿cómo ha puesto la mira esta chica? Esta chica, qué bien apunta, ¿eh? Porque primero... Maxi también ha ganado bien. Sí. Maxi ha ganado bien en Rusia. ¿Cómo decir eso? No, 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 no. ¿Y si? Pensamiento estratégico. Eso no es casualidad. Pero las chicas que querrán... La suerte se la queda a ella. Las chicas que querrán acceder a ese mismo al estar. Y el amor en otro momento se verá. Capaz que hay amor ahí. ¿Cómo lo va a ver algo? Con esa cara, con esa cara y ese presupuesto, te enamorás, loco. No, 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 hay amor ahí, ¿eh? El muchacho es divino. Es divino. Es un poco permaso, pero es divino. Ustedes saben la envidia. No le castiguemos a Wanda. Recordemos que Icardi fue la oreja, la escuchó a Wanda durante todos los momentos que pasó mal junto a Maxi López. La banca Wanda. No se escucha a la mujer del amigo. Yo pienso que el matrimonio, le gusta a quien le guste, es una sociedad anónima. O sea, hay que tratar de adquirir la mayor cantidad de bienes. Esto que Wanda Nara va a ser un bien ganancial, porque esto fue adquirido durante el matrimonio. Por más que digan que se lo compre al Inter, pero eso es bien ganancial. ¿Y vos sabés que hay amor ahí o puro interés? Ay, yo creo que sí. Donde la Wanda mete el ojo, mete el tuje, ¿viste? No hay que dejarlo que se entusiasme con la de adelante. La de adelante yo la uso para mear. Ya le... Wanda Nara y su valioso marido Mauro No Tengo Código Sicardi vuelven a hacer noticia, doña. Esta vez el disparador es la millonaria cotización que le puso el Inter a Mauricio. Por si algún ricachón anda con ganas de llevarse al jugador, le avisamos que va a tener que sacudir mucho la billetera, ¿eh? Lo que le asegura al oportunista botinera seguir engordando. Sus insaciables bienes gananciales. Y usted habla mucho de Mauro Icardi. Sí. Que futbolísticamente, en algún momento, le va a tener que llegar la chance de jugar en la selección argentina. No, no, Dios libre y guarden, Dios nos lo permite. Quien se quiera llevar a Icardi del Inter tiene que poner 60 millones de euros. ¿Casté? 60 millones de euros. ¿Qué te pasa? ¡Me cancha de tu madre! 60 millones de euros. En solo 270 días que llevan juntos, Mauro Icardi gastó exactamente 4.286.965 dólares. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Esa cifra no incluye la fastuosa fiesta de casamiento en Buenos Aires. ¡Eh! ¡Mira de mega! ¡Eh! ¡Todo el mundo! O la decena de carteras que compró su mujer de paseo por Milán. ¿Cómo de onda? ¿Te puedo hacer dos preguntitas nada más? ¿Sí? ¿Tranquilos? ¿Podemos decir, digamos... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te dejan el club? Si me dijo que sí. Decirle que sí del desfile nada más. Si no habla ahí porque no quiero. Mauro, ¿puedes contarnos lo del festejo de hoy? ¿Quién te dio la camiseta atrás del arco? ¿Nombre, apellido? ¿Amigo? ¿Estaba preparado? ¿No? ¡Ah! ¿Verdad que gastó más de cuatro palos en el último tiempo? ¡Exactamente! Al hombre las tetas la vuelve loco. ¿Qué no se pone una empresa de profilácticos? ¡Eh! ¡Qué profilácticos! ¡Claro! ¡Hay que tener control en el sexo! ¿Te cuento, entre otras cosas, qué gastó Icardi en todo este tiempo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Una laptop sería por 17.000 pesos. ¿Está chequeado? ¿Un accesorio canino? ¿Qué sería un accesorio canino? Una carterita. Un hueso. Ahí estamos viendo. Una carterita para llevar al perrito, ¿viste? ¿De Louis Vuitton? ¿De Louis Vuitton? ¡Sobó! ¿Sabés cuánto gastó Icardi en esa carterita de Louis Vuitton? Para un perrito. ¡38.000 pesos! ¡Mierda! ¿Eh? Pero le regaló joyas Swarovski. No tiene nivel. ¿Qué más gastó? ¡Basta! Para escuchar música, 2.840 pesos. ¿Para qué tanto, querido? 60 millones de euros. Porque renovó el contrato Icardi hasta 2019. Y la cláusula de salida, así como para llevarse a Messi del Barcelona, hay que poner 250 millones. ¿250? Sí, señor. ¿Y esas cláusulas qué las pone? Guandana. ¿Tú lo regalaste para el Día de las Enamoradas? La Ferrari Testarroz. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió, Maxi? No, ella es apasionada. ¿Te lo pidió? No, no, me lo dio a entender un poquito, ¿viste? Pero, no, le gustan los coches, los dos somos fierreros. ¡Agarrar a un de... ¡Nurie! ¡Ping! ¿Ah, en Fierrera esa? Sí, sí, compartimos una pequeña pasión. ¿La señora lo único que le interesa es la plata? ¿Y ella qué te regaló? ¿Qué me regaló? ¿Los botines? Ah, los botines, sí. ¿Otros botines? Otro botines. Si no me está conviniendo el cambio ahí, ¿viste? ¡Evolución! ¡Están protestando, mierda! Y mire si será insaciable y voraz el apetito de la millonaria botinera por la seductora moneda europea que ella misma expresó a través de Twitter que 60 millones de euros no alcanzan para llevarse al delantero trincador. Todo esto expresa claramente cuál es el valor que la interesada blonda le da a los hombres que pasan en su vida. En su vida y en bajada también. Tweet de Wanda Icardi. Mauro Icardi vale 60 millones. Olé.com.ar vía diario Olé. Vale mucho más. El día de los enamorados le regaló tres carteras que costaron 213 mil dólares. ¡Me encantó! ¡Me enloquecé! El amor fue creciendo y los regalos también. La villulla. El fazuli. Así llegó la Lamborghini que hoy maneja Wanda. ¿Dejás el blanco y te llevas este? No tenés auto, perra, ¿eh? Un auto de lujo. ¿Un fitito? No, señora. Le compró un Lamborghini Gallardo. Dos millones ochocientos cuarenta mil. ¿Qué más le gastó? A ver. Son cláusulas que pone el club elevada para que no venga un jeque de estos nuevos ricos que dominan algunos equipos del fútbol mundial y se los lleve. Claro. Porque, por ejemplo, si por treinta millones de dólares te podés llevar a Icardi, viene el dueño del Paris Saint Germain y dice, dámelo, me lo llevo. ¡Por favor! Pero, verdad, a Reynaldi le regaló un brazalete. ¿Un brazalete? ¿Qué brazalete? ¿Qué brazalete? Beto, ¿sabes cuánto? ¡Cartier! ¿De qué? Garísimo. No, uno. Señora, dos. ¡No! ¡No! Dos y cincuenta y dos. Tres mil doscientos dólares que equivale a, por favor, a sietecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos. ¡Qué p*** tú! Ahora, entonces, finalmente, la cotización es treinta millones para Icardi y treinta millones para Wanda. Sesenta. Eh, sí, es buena la deducción. Es treinta y treinta, ¿no es cierto? No tengo claro bien qué firmaron. Sí. Pero haciendo esa deducción sería así. No le quepa la menor duda. Gracias. Maxi López quiere darle el veinte por ciento de lo que pide Wanda. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Que el señor López quiera darle el veinte, el treinta o el cuarenta. Tres, dos, cuatro... Bueno, cuatro no, es imposible. Es una decisión mental de él. Jurídicamente le corresponde el cincuenta por ciento de lo que tiene. Escuchen, escuchen. A horas del casamiento se supo que el Inter cotizó a Icardi en treinta y cuatro millones de dólares, mientras Maxi vale solo dos millones y medio. Ante esta millonada, Wanda ya gasta a cuenta. Ella fue a una inmobiliaria y solicitó un piso de una torre de lujo valuado en 1.9 millones de dólares. Y la bomba es que Wanda pidió que lo coticen en dos millones y medio, para que valga lo mismo que Maxi. La cuestión es que esta piba de tonta no tiene un pelo, Doña. Ella sigue desplumando a su devaluado exesposo y seguro que cuando se encuentra solita frente al espejo, se debe frotar las manos de ver que la cotización de su nueva víctima no para de subir. Su sensualidad y su forma de ser como persona. Nos abrazamos, nos tomamos de la mano y sentimos la piel el uno del otro. Te va a volver loco. Te va a volver loco. El que me dicen que perdió todo el pelo en dos meses fue el contador de Icardi, que no sabe. Marito hizo la cuenta de cuánto le dura la guita. Ahora lo va a... Hasta el pedo, Marito, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Es lo que tiene que hacer un panelista que está atrás. ¿Cuánto están gastando por día promedio? Por lo que dijeron, dos millones y pico en 270 días, da más o menos 15.900 dólares por día. Sí. Lo cual no está mal. ¿Cuánto le dura la guita? Y los 60 palos estos le durarían 10 años, ¿no está mal? Y mirá... No, pero... A mi sope entra en el medio de... Claro, una publicidad graciosa. Él firmó contrato... Robando tapitas... No, él firmó contrato por cuatro años más. Sí. ¿Sí? O sea que él se aseguró un ingreso pesado, de casi tres palos, por cuatro años más. Por año, ¿no? Por año. Tres palos por año son 12 palos. No 60. 60 es lo que él valdría si alguien viene y lo quiere pagar. Le queda el club, no a él. No es que hay 30 para aguantar. 12 palitos, has asegurado. Más esponsores, publicidad. Difícilmente pase. Ahora, ¿por qué le caemos nosotros a Wanda? No, ¿por qué le caemos? Por lo que te voy a decir yo a la cámara. ¿Qué? Díganlo. Esta tarde, porque justo de casualidad ni sabía que iba a estar este informe, lo veo a Andrés Nara. ¡Ah! Está con una bolsita, haciendo una fila, una cola. Es una filista, sí. Veo una ofitería para ver. No sé, Andrés. Lo conozco. Claro. Una vez le compré un auto. Estaba haciendo la cola para una rifa de un huevo de paga. ¡Ah! Con un todo numerito. No. Perdón. De trabajar ni hablar. ¿Y con qué? Él tiene una gerencia. Él la crió, él la hizo como de un sirio. Pero él tiene la hija, pero no es obligación de Wanda. ¿Qué? Que no es obligación de Wanda. Sí, es obligación. El padre es sano, tiene brazos, tiene novia, tiene todo. Obvio que no responde y estaría buenísimo. Tu padre, haciendo la cola para una rifa de un huevo de paga. Los hijos. Era del huevo, pero igual. No le podés mandar una. La otra. Ella está en todo su derecho de gastar los 15 dólares que se gasta por día. No, no, no. Sería buenísimo porque abra su corazón y ayuda a su madre, pero no tiene la obligación. No harías eso con tu madre. De ninguna manera. Entonces. Y con qué la justifica. Pero eso no es en Wanda. Wanda en Wanda. Dejemos en claro algo que siempre, detrás de todo gran hombre, siempre hay una gran mujer. ¡Muy bien! No se olviden. ¿Y dónde está el gran hombre acá? ¿Dónde está el gran hombre acá? Y la gran mujer es la motivadora que es ella. ¿Un gran hombre? Ella mueve, gordo. Ella mueve. Yo estoy conocido con vos esto de proteger y ayudar a sus padres hasta la muerte. Muy bien. Sí se lo merece. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. A los castings. A los castings. Les pusieron las lolas. No importa. Si uno está muy bien, tiene que darle una mano a la familia. Que vayan a laburar. Es la que labure, loco. Es un tipo joven. Nara trabaja, pero vende autitos. No está seguro. Autos, autos. ¿Qué de juguete venden? No tiene que pasar. No, no. No se vende. No tiene que pasar. Ninguna necesidad de laburo. Ninguna necesidad. Vos decían que lo de Karinara, que tampoco que tira manteca al techo. Hay algún chaucito. Bueno, che, es un matrimonio, que laburen los dos, que ha ganado. No lo pueden ayudar. Que venden a domicilio o algo. Que aprenda de Bublé. Que si a él le va bien, a toda su familia le tiene que ir bien. Sí, señor. Que aprendan de Bublé. Aprendan. Bueno, esto es Maradona para Ojeda. Dice gente que lo conoce, que se lo hizo para que lo vea Ojeda. Ah, vos vas a bailar con Tinelli. Mirá cómo bailo yo y con quién bailo. Para que te dé bronca. Es para Ojeda.